Más que consejos, yo he tenido muy buenos maestros, afortunadamente en mi vida. Y de ellos he aprendido justamente que todo se hace a través de la gente, que fundamentalmente el desarrollar la gente, el hacerla crecer, el lograr que haya una visión compartida de la gente sobre lo que uno quiere lograr, es el principal elemento del éxito de una compañía. La verdad es que es bien difícil hablar del peor consejo de negocios. Yo creo que en realidad nosotros tenemos bien en claro, y todos los líderes que he tenido acá en 3M, tenemos bien claro que, como dije antes, la gente, los clientes, la innovación, son los elementos críticos para el éxito en 3M. La verdad es que no tengo ningún amuleto o cábala. Yo soy una persona muy religiosa y, por supuesto, imprimo a mis actividades con esos valores, con esos principios, digamos, que rigen a mi religión. Creo que es fundamental el diseño de la estrategia y su comunicación. Pero el diseño de la estrategia, además, hacerlo en conjunto con sus colaboradores, de manera tal de que sea una estrategia de todos, en definitiva. Siempre intento informarme correctamente sobre esa crisis. Y luego, por supuesto, llamar a mi equipo de colaboradores y diseñar un plan de acción. Nosotros tenemos en ese sentido bien determinado cómo proceder una vez que uno ha identificado la crisis y entendido la magnitud. La verdad es que lo más difícil es el manejo de mi tiempo. Sobre todo en el sentido de estar en contacto con la mayor cantidad de gente de la compañía, con la mayor cantidad de clientes posible. Entonces, obviamente, es una lucha permanente entre las cosas que uno debe cumplir por compromisos, por la posición que uno ocupa, y este deseo de estar con la mayor cantidad de gente y con la mayor cantidad de clientes. Uno tiene que tener en primer lugar siempre claro de que sí tiene que estar preparando sucesores. Y cuando digo preparando sucesores, es no tener una sola persona, sino que estar pensando en varias personas, ir desarrollando y preparando. Ya sea para que sean sucesores míos o como puedan ser también desempeñarse en otras posiciones similares a la mía en otros países. Entonces, en ese contexto lo que hago es justamente discutir mucho con ellos acerca de sus áreas de oportunidad, sus áreas que son fortalezas y cómo continuar soportando esas áreas de fortaleza más que nada. La verdad es que no tengo uno para mencionar, pero sí admiro a muchos CEOs en México de compañías importantes, tanto locales como multinacionales. Es decir, he encontrado en mi relacionamiento con ellos personas realmente de un gran valor, de un gran aporte, grandes ejecutivos. Yo creo que el principal tema para una persona que es expatriado es entender muy bien la cultura de un país y de sus empleados. Así que no es que le tema, pero sí que le pongo mucho empeño y mucho cuidado en entender muy bien la cultura de mis empleados y del país. Me exijo más en la comunicación con la gente. Creo que lo he reiteradamente mencionado a la importancia que tiene para mí la gente. Y es en lo que me exijo más, es en estar lo más cerca posible de ellos, estar lo más disponible posible para ellos, a pesar de que a veces la jornada se estire mucho, pero sí es en algo que me exijo mucho. Gracias. 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 Gracias.